hola bienvenido un día más a la reflexión de tu matutina etiquetas para reflexionar qué tienes tú aquí qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña isaías 22 16 recuerdo que cada sábado salíamos con un grupo misionero a dar estudios bíblicos a un pueblo muy pequeño cerca de nuestra localidad se caracterizaba por ser un pueblo muy católico con una gran basílica en la plaza principal y no mucho más que eso el resto eran casas en un par de cuadras largas con algún que otro almacén una radio y un cementerio a la vuelta al cementerio vivía una anciana muy coqueta y vivaz había quedado viuda 20 años atrás y había decidido permanecer en ese lugar porque cada día iba varias horas al cementerio a pasar la tarde al lado de la tumba de su marido lo extrañaba muchísimo era lo más precioso de su vida y todo giraba en torno a él aunque ya no estaba llevaba flores a su tumba y se acicalaba para él antes de salir como no estaba en su situación no puedo saber cómo actuaría ni soy consciente del dolor tan agudo que puede sentirse ante una pérdida así sin embargo al pensar en esta pregunta que dios hizo por medio de su profeta reconozco que muchas veces nuestros mayores planes anhelos preocupaciones y tesoros se encuentran aquí en el mundo como si lo más importante de nuestra vida aunque sepamos que es pasajero o que ya lo hemos perdido en algunos casos estuviera aquí e hiciéramos todos nuestros planes futuros en torno a esta vida terrenal como si labráramos en el lugar más seguro y promisorio nuestra sepultura o buscáramos construir nuestra casa en el lugar más resistente dios nos recuerda que aquí estamos de paso este no es nuestro hogar final no debiéramos aspirar a acumular grandes famas y logros aquí no debiéramos dedicar nuestros mejores ingresos a una tumba bien decorada jesús dijo no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón donde están puestos tus pensamientos hoy donde estás concentrando tus mayores esfuerzos aquí no tenemos nada y nada nos llevaremos de aquí oremos para poner las cosas en perspectiva hoy te esperamos en nuestra próxima reflexión no